Hay un día en la vida que es muy importante para muchas personas, el día del matrimonio. Y tú puedes transformar ese día especial en un gran día. No te pierdas la venta especial Boda Concepción, sábado 6, domingo 7 de mayo en el Hotel Aton. Esto es Cochrane 75 Concepción. Es un gran evento que va a recibir a las boutiques y a los diseñadores más destacados de Santiago. Cada habitación del hotel se va a habilitar con showroom y con las novias que van a poder probar, van a poder comprarse vestidos con excelentes descuentos y de las mejores marcas. La Casa Blanca, Macarena Cortés, Punto Clave, Novias Mint, Soledad Peña, Nevada Novias, Juliette Bridal y Maquia Novias. Además, las más destacadas sastrerías para ellos como Soberano, Alberto George, Thomas J. Fidler. Además, una selección de los diversos servicios como joyería, tocado, florería, entre otros, con descuentos especiales. Entradas en preventa, en ventaespecialboda.cl. El novio y el padrino tienen entrada liberada. Me gusta cuando me doy cuenta que... Concepción.